. Llegué a mi límite. Él se auto hace cargo de. Natasha Haidt volvió al ataque y destrozó a un famoso. . Ella es una destacada mediática del mundo del espectáculo. . Su nombre aparece en varias polémicas y no tiene piedad la hora de decir su verdad. . Se trata de Natasha Haidt, la conductora, locutora y actriz es una de las más famosas que más uso hace de las redes sociales, sobre todo de Twitter. . 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 Estoy escuchando los cinco audios radiales con mis abogados, si a esta hora. De un demandado que tengo a punto de ebullición y les juro que no sé si hago mediación, capaz voy directo a tribunales y no escalas, es demasiado el horror que tengo. Ay querido B. E. Fue uno de los lapidarios tweets que publicó. Más tarde, fue por más y no tuvo piedad a la hora de mencionarlo, llegué a mi límite. Más tarde, fue por más y no tuvo piedad a la hora de mencionarlo, llegué a mi límite. Más tarde, fue por más y no tuvo piedad a la hora de mencionarlo, llegué a mi límite. Más tarde, también ok. Escribió la mediática. Creí que era peloto. Y se superó en hijo de Pú. Y basta para mí. Ya es demasiado, fueron los últimos dos tweets que cerraron la catarata de publicaciones de Haidt. Por supuesto, las publicaciones de la conductora no pasaron desapercibidas y los cibernautas opinaron al respecto, no les des entidad nena. ¿Eso es de joven bella y mañana es navidad, vale la pena? Nunca entendí por qué permanece en el medio, este sujeto agresivo y fuerza nati, yo tampoco me explico cómo esa basura tiene tanta impunidad, son algunos de los comentarios que recibió. Ella es una destacada mediática del mundo del espectáculo. Su nombre aparece en varias polémicas y no tiene piedad la hora de decir su verdad. Se trata de Natasha Haidt, la conductora, locutora y actriz es una de las más famosas que más uso hace de las redes sociales, sobre todo de Twitter. En esta ocasión, utilizó su cuenta para hacer un fuertísimo descargo. Recientemente fue protagonista de un hecho policial y fue privada de su libertad, pero al salir de la comisaria recobró fuerzas y volvió al ataque, no se olvidó de ninguno y mandó al frente a destacadas figuras de la jarándula. También, aprovechó la invitación de Mirta Legrán para importantísimas personalidades a la política, el deporte, el periodismo y el mundo del espectáculo, lo que generó el asombro de la diva del 13. Sin dejar de lado su personalidad, Natasha volvió a remarcar su personalidad y utilizó su cuenta en la red social del pajarito para destrozar a Baby Echecopar. Estoy escuchando los cinco audios radiales con mis abogados, si a esta hora. De un demandado que tengo a punta de bullición y les juro que no sé si hago mediación, capaz voy directo a tribunales y no escalas, es demasiado el horror que tengo. ¡Ay querido B! E, fue uno de los lapidarios tweets que publicó. Más tarde, fue por más y no tuvo piedad a la hora de mencionarlo, llegué a mi límite. Baby Echecopar se auto hace cargo de hacerme echar de arroba mega 983, así que si me lees por arroba radio 10, sentime, ni por celular esto me lo trago. Es demasiado tu daño, perverso y totalmente inaceptable, recordemos que abusaste de arroba Miriam Lanzoni, también ok. Escribió la mediática. Creí que era pelotu. Y se superó en hijo de Poo. Y basta para mí. Ya es demasiado, fueron los últimos dos tweets que cerraron la catarata de publicaciones de Haidt. Por supuesto, las publicaciones de la conductora no pasaron desapercibidas y los cibernautas opinaron al respecto, no les des entidad nena. ¿Eso es de joven bella y mañana es navidad, vale la pena? Nunca entendí por qué permanece en el medio, este sujeto agresivo y fuerza nati, yo tampoco me explico cómo esa basura tiene tanta impunidad, son algunos de los comentarios que recibió. Ella es una destacada mediática del mundo del espectáculo. Su nombre aparece en varias polémicas y no tiene piedad la hora de decir su verdad. Se trata de Natasha Haidt, la conductora, locutora y actriz es una de las más famosas que más uso o hace de las redes sociales, sobre todo de Twitter. En esta ocasión, utilizó su cuenta para hacer un fuertísimo descargo. Recientemente fue protagonista de un hecho policial y fue privada de su libertad, pero al salir de la comisaria recobró fuerzas y volvió al ataque, no se olvidó de ninguno y mandó al frente a destacadas figuras de la farándula. También, aprovechó la invitación de Mirta Legrán para importantísimas personalidades a la política, el deporte, el periodismo y el mundo del espectáculo, lo que generó el asombro de la diva del 13. Sin dejar de lado su personalidad, Natasha volvió a remarcar su personalidad y utilizó su cuenta en la red social del pajarito para destrozar a Baby Echecopar. Estoy escuchando los cinco audios radiales con mis abogados, si a esta hora. De un demandado que tengo a punta de ebullición y les juro que no sé si hago mediación, capaz voy directo a tribunales y no escalas, es demasiado el horror que tengo. ¡Ay querido B! E, fue uno de los lapidarios tuets que publicó. Más tarde, fue por más y no tuvo piedad a la hora de mencionarlo, llegué a mi límite. Baby Echecopar se auto-hace cargo de hacerme echar de arroba mega 983, así que si me lees por arroba radio 10, sentime, ni por celular esto me lo trago. Es demasiado tu daño, perverso y totalmente inaceptable, recordemos que abusaste de arroba Miriam Lanzoni, también ok. Escribió La Mediática. Creí que era pelotu. Y se superó en hijo de Poo. Y basta para mí. Ya es demasiado, fueron los últimos dos tuets que cerraron la catarata de publicaciones de Haidt. Por supuesto, las publicaciones de la conductora no pasaron desapercibidas y los cibernautas opinaron al respecto, no les des entidad nena. Eso es de joven bella y mañana es navidad, ¿vale la pena? Nunca entendí por qué permanece en el medio, este sujeto agresivo y fuerza nati, yo tampoco me explico cómo esa basura tiene tanta impunidad, son algunos de los comentarios que recibió. No, no. No, no. 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 Gracias por ver el video.